Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicione con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás gozar mi humillación A veces por caprichos del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda explicación Despréciame si quieres, alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada lograrás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues Te castiga Y sueñas con la dulce Reconciliación Despréciame si quieres, alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada lograrás con tu ironía Tú siempre con mi amor Tú siempre con mi amor has de volver Te digo con mi amor Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues Y mientras me castigues Te castiga Y sueñas con la dulce Reconciliación Reconciliación Y mientras me castigues Te castiga Y sueñas con la dulce Reconciliación 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 Reconciliación